El doctor Facundo Cabral está con nosotros. Conociste a tu padre a los 46 años. Eso me pareció increíble. Hay un personaje de una novela de Vargas Llosa que conoce a su padre como él. Porque es autobiográfico en eso. A los 10 años. Y ya es, digamos, una especie de revelación tardía, deslumbramiento. Yo lo odié mucho. Tú lo odiaste mucho. Lo digo sin vergüenza. Lo digo sin vergüenza porque por suerte tanto caminar y tantos golpes y algunos aciertos hacen que uno pierda la famosa culpa judio-cristiana. Por la que millones no viven. ¿Lo odiaste? Lo odié. Me dolía tanto odio. No podía vivir. No hablaba. Tú dijiste alguna vez que yo era un tipo lleno de rencor y solo. Sí. Y a los... ¿Por qué lo odiaste? ¿Porque te abandonó? Porque se fue un día antes que yo naciera. Yo me sentí una basura. Mi autoestima, ¿te imaginas cómo estaba? ¿Cuándo te enteraste de eso? Cuando yo tenía 4 años. ¿Que se fue un día antes? Te pregunté a mi madre quién es mi padre. Y me dijo, el padre de todos, me dijo, Dios. Yo lo entendí. Como a los 6 le dije, mi padre, mi padre es hombre, mi padre... Que tiene un nombre, yo sé que se llamaba Rodolfo, mi padre. Hizo... Ella tenía un gran sentido de humor. Hizo lo único que podía hacer por nosotros, mi amor, irse. Bueno, seguí andando. Caminamos... Casi huyó, casi huyó de ti. Sí. Nunca quise que yo naciera. Pero pasaron muchos años y uno cambia. Y un día mi madre me dijo una frase espectacular. Te imaginarás, yo soy un edípico total. Me dijo, camina mucho, lo vas a encontrar. No cometas el error de juzgar a tu padre. Honrarás al padre y a la madre. Primero, ese hombre que vas a tener enfrente fue el hombre que más amó, más ama y más amará a tu madre. Segundo, y esto es una orden, dale un abrazo y las gracias porque por él estás en este mundo. Pasan unos años, yo tengo 46. Termino de cantar en un teatro, en Mar del Plata, donde se enfermó Alberto. Salgo y está mi padre. Era igual que esa foto que tenía mi madre. Era una foto amarillenta pero con el pelo cano. Era igual con el pelo blanco. Muy elegante, siempre fue, es, somos muy amigos. Tiene 96. Y esto está ahí. ¿Y qué te dice? ¿Soy tu padre? Y me dice, soy tu padre. Y volvió todo el odio de aquella adolescencia, infancia. Pero cuando avanzo hacia él, con una alemana muy señora, muy honorable, muy... ¿Él con la alemana? Sí, 30 años con ella, una mujer maravillosa. Y en esos dos pasos que doy, recuerdo la frase de mi madre, nos damos un abrazo. Lloramos mucho, claro. Te costó. Y yo me quedé tan liviano porque era el último enemigo que me quedaba. Y vivir sin enemigos es extraordinario. Era el último enemigo y era mi padre. Cambió mi vida por completo. ¿Qué maravilla? Cambió mi vida por completo y hoy es mi amigo. Y le dije, cuando pude hablar, le dije, porque nunca me preguntó por mi madre, le dije, te doy las gracias por la mitad del Nilo, por la mitad del Amazonas, la mitad de Neruda, la mitad de Yupanque, la mitad de Chabuca, la mitad del desierto de Negev, la mitad de todo. Porque la mitad de este regalo que me han hecho de traer en el mundo es tuya. Se lo digo a ti. Gracias por haber enamorado a mi madre. Si yo me hubiera perdido a Rembrandt, a Picasso, a Borac, a Debussy. Es mucho perder. Lloró mucho porque es un hombre muy interesado en el arte. Muy culto. Mi padre, un hombre muy rechazado. ¿Por qué cuando fuiste a su casa y viste su biblioteca, te enteraste de que leía casi lo que me tomo? Lo mismo. Que tenía los mismos gustos que tú. No, yo escribo con las mismas letras. ¿Y las manías que tú? No, las mismas cosas que yo. Yo soy por comodidad. Siempre tengo un tipo por comodidad. No era tu padre, era tu hermano mayor. Pero yo sería un tipo que si tuviera que, si no me gustara andar solo, si estuviera con alguien, yo llevaría... A mí me gusta, yo ando muy cómodo con un traje. Yo ando con la ropa muy casual, por comodidad, por no andar cargando. Y mi padre es eso. Es un tipo siempre vestido. Y Lilo empieza a ver Proust, Flaubert, todos los actores directos míos, Shakespeare, un trabajo de la luz de Plotino que yo nunca pude conseguir. La Divina Comedia, 17 volúmenes de las mil de una noches. ¿Y no le dijiste, nos hemos perdido 46 años? No, no me los perdí. No, no me los perdí porque él siguió a mí vivo. ¿Por qué crees que yo fui al Quijote? No, pero de alguna manera indirecta era como una orden genética. Pero te costó mucho trabajo superar eso porque has contado que a los 11 años, por ejemplo, bebías. A los 10 empecé. A los 10 yo robaba para beber. Llegué a beber una botella de alcohol por día. No quería ver. Te volviste un alcohólico precoz. No, no quería ver. Y era parte del odio. Y otra cosa más grave, porque yo me estaba haciendo mucho mal a mí, pero era un mal social porque empecé a robar para beber. Yo robaba por una botella de alcohol. Robaba la botella. Fui a la cárcel por eso. ¿Cuántas veces? Estuve un tiempo largo. Tenía, había robado unas cuantas botellas. En total creo que sacamos la cuenta, hoy serían como 120 dólares que robé en total. Por eso me dieron 4 años. ¿Botellas de qué? Ginebra, de ron, de lo que sea. ¿Y te lo tomabas? Por claro. ¿A esa edad? Sí, sí. Estabas perdido. No quería vivir. Pues ni siquiera tomaba con gusto. Era algo que me onnubilaba. Pero... Estabas muerto. Este aquí que me encontré con un jesuita, que me metió a dormir en el único lugar donde no me peleaba con nadie. Yo iba peleando con todo el mundo. Me puso ahí y dice, acá nadie te va a molestar porque nadie entra. ¿Qué crees que era? La biblioteca. Y estaban estos libros. Que amo. Ahí, San Agustín, Furó, Roman Roland contándome a Gandhi antes de la Revolución que él ya sospechaba un éxito. Roland. La biografía que hizo de Michelangelo. Pavese, Lorca, Vargas Vila. Yo lo conocí a esa edad. ¿Vargas Vila en una biblioteca jesuita? Sí, señor. Caray. Yo vi la vaga certera que se tumbaba en la obrera. Y eso me recuerdo de los primeros libros que leí. Licencias de jesuita. Sí. Los jesuitas son muy abiertos. Ah, sí, sí, sí. Maravillosamente abiertos. ¿Y eso te salvó? Sí, porque yo me di cuenta que había otro mundo. Y yo sentí casi un honor de no tener que cuidar y estar solo. Yo me sentí el Quijote sin un Sancho. O un Sancho sin un Quijote. Yo era Sorba el Griego. Yo era un hombre olvidado del ejército de Bolívar. Era Facundo Quiroga solo. Después de la última batalla. Mal entendido y abandonado. Y después, por un vagabundo, conozco un documento, un programa de vida excepcional, el Sermón de la Montaña, y empiezo a sentir orgullo de pertenecer a la única clase que no tiene nada que cuidar. Y eso me salvó la vida. Por eso empecé a cantar. Eso me salvó la vida. Una infancia tan dura, ¿no? Sí, pero bella. Cuatro hermanos perdidos, ¿es cierto? De hambre y de frío, en siete años. ¿En la Patagonia? Los vi morir día por día. ¿Cómo es eso? No sé. Pero, ¿cómo fue eso? No entiendo. No sé, insoportable. Mi madre hizo tres mil y pico de kilómetros en siete años, porque huía de la sociedad. ¿De dónde fue? ¿Dónde no hay nadie? En la Tierra del Fuego. Y íbamos pasando de campo en campo, de patrón en patrón. ¿Por qué huía en Facundo? Mi madre huía, no quería ver a nadie. De amargada. Estaba enojada. De enojada con todo. De pronto transformó su furia en fuego y empezó a ser una gran iluminadora. No fuego que quema, fuego que ilumina, eso era. Bueno, huyeron hasta el extremo frío. Hasta el extremo. Me hizo pensar, me adelantó el feminismo mi madre. Empecé a sospechar que en tres mil años el hombre ha hecho más de cinco mil guerras y la mujer ha respondido a eso dando vida. Que estamos cerquita del siglo donde la mujer va a tener en la mano el poder. Empecé a oler esas cosas, viendo trabajar a mi madre, que es una obra excepcional. Empecé a tener cuenta que la sociedad humana no podía funcionar porque no había equilibrio. Somos una sola obra dividida en dos y una sola en acción y la otra esperando en la cocina. O esperando en el castillo, o esperando en la pocilga, pero esperando. Facundo, perdóname que lo hiciera. ¿Cómo murieron tus cuatro hermanos? ¿Sucesivamente? Despacito, por falta de comida y por frío. ¿Tu madre no los podía mantener? No, se salvaron dos porque a uno lo metió en un tren y lo salvó un tío mío. Le puso un cartón y mi madre no escribía. Yo le enseñé a la descripción, me haré después. Un cartón que decía, por favor busquen a Luis Camiña, en la ciudad de La Plata. Y lo encontraron, lo llevó la gente, lo fue llevando. Y mi hermano se salvó. ¿Y tú cómo te salvaste? Porque yo llegué a Eva Perón. Mi vida no es una vida, es una saga. ¿Cómo es eso? ¿Llegaste a Eva Perón? Yo escuché el nombre de Perón en el año 46. Le dijo un turco que quería andar, que andaba medio enamorando a mi madre. Entonces le dijo, Sara, yo lo escuché. Tenía un almacén, cerquita a Ushuaia. Sara, están sufriendo en vano. ¿Por qué? dijo mi madre. Porque ahora hay un presidente que parece que le importan los pobres. Mirá la frase. La inocencia maravillosa del pueblo. Hay un hombre que parece que le interesan los pobres. Pero está casada con una mujer que está decidida a llevar a los más pobres. Le escuché el nombre. Eva Perón. No me olvido más. Yo tenía ocho años. Y me fui a caminar. Tardé tres meses y medio y llegué a Buenos Aires. Ni le avisé a mi madre. Mi madre me dio por perdido. A los tres meses y medio llegué a Buenos Aires. En un desfile llegué hasta el auto de Perón y Eva en la ciudad de La Plata. Me detuvo en policía. Y justo Perón estaba saludando a la gente y dice... Dije, no, ¿verdad qué quiere? Venía al auto. Y me acerqué al auto que tenían estribos todavía. ¿Te acuerdas como escalones? Claro, claro. Y me subí y me dice, ¿querías hablar conmigo? Y le digo, sí, se murieron cuatro hermanos. No, tenemos dónde vivir. Mi madre se está muriendo. Me dijeron que a usted le importan los pobres. Eva escuchó. Y se acercó. Llamó a un señor de la guardia. De los que van al costado o a la espalda. Y le dijo, encárguese del niño y háganme saber dónde está. Me llevaron a un lugar. Me duché después de tres meses y medio. Primera ducha que tuve ganado caliente en mi vida. Ocho años. Con mi comida caliente me dieron ropa nueva y una camiseta de Boca Junior. Nunca me voy a olvidar. Que la llevo tan prendida en el corazón como a Eva. Para siempre. Yo soy más de Boca que de Argentina en el mundial. Ya quedó una marca para mí. Y le dijo, a las tres horas apareció y me dice, tuvimos suerte mi amor. Evita. Conseguimos una escuela. Conseguimos. Tuvimos suerte. Conseguimos una escuela en Tandil. Van a vivir ahí. Van a limpiar la escuela y a cuidarla. Y van a dormir en la escuela. Y van a ganar 160 pesos de sueldo, que era como hoy ganar 400 dólares. Y yo me voy a encargar de que a tu madre se la trate como se la debe tratar. Y dice, mañana a las seis quiero que me lleven al niño a Buenos Aires. Que estaba una hora de automóvil. A las seis estoy en la oficina, me presenta a tres señores, un piloto y dos médicos. Dos pilotos y un médico. Fuimos a la tierra del fuego, mi madre azorada. Subí al avión con mis dos hermanos, nos ayudaron a Tandil. No podía creerlo. Y de ahí en más pensó que yo podía conseguir todo. Y yo también. Y después me perdí. Un auténtico rescate. Me fui a vivir solo al campo y ahí empezó... Tu mala época. Sí. ¿Cuánto duró tu mala época? Tu infierno. Tu infierno, digamos, impugno. Cuatro años durísimos. Casi cinco años. Después vino la revelación. Las letras. Después vino la liberación. Después vino la noticia de que yo era... Yo pertenecía a la clase de un señor que alguna vez caminó sobre las aguas. Por ejemplo. Ese señor me abrió la puerta para salir a jugar. El que caminó sobre las aguas. Porque después me encontré con disciplinas increíbles. El budismo. Me encontré con los derviches mendicantes en Teram. Me encontré con Rubinstein. O sea, lo mejor de Chopin. La mejor manera de interpretar a Chopin. Me encontré con Golda Meier. Me encontré con Indira Gandhi. Me encontré con la madre Teresa. Bueno. Después me encontré con Borges. Me amplió la biblioteca. Y con esa infancia, ¿no crees en la depresión? No, para nada. Creo que no hay depresión. Hay distracción. Si yo estoy atento a este diálogo y lo vivo totalmente contigo, no puedo deprimirme. Me deprimo si me descuido del presente. Y voy a la memoria que siempre, en general, recuerda, tiene malas noticias frecuentes. Casi como la primera pena de un periódico. De las otras casi ni se habla. Pero si estoy atento a lo que vivo, entonces no puedo deprimirme. Como no puedo preocuparme. Yo puedo ocuparme en el momento que suceden las cosas. No antes ni después. Hay solo presente. Es imposible. Es distracción. Además, es más fácil sufrir que ser feliz. Es mucho más fácil. Por eso hay tantos tangos. Y un solo Whitman. Es mucho más fácil. La felicidad no es para cualquiera. Hay que ser valiente. Además, no es algo que llega de afuera. Es una adquisición. Yo lo decido. ¿El incendiario se ha convertido en bálsamo? No. Fíjate que un colega tuyo el otro día me dijo, Cabral, perdió el fuego. Y le dije, no, no. Ganó en calidad. Antes que... Ahora ilumina. El fuego tiene más calidad que nunca. Si yo perdiera eso, estaría muerto. No yo, cualquiera. Pero en mi trabajo, yo no debo perderlo. Nadie sale de su casa casualmente. Se van a sentar el viernes y el sábado, que de paso te doy la hora. Viernes y sábado a las ocho. Y el domingo a las seis. ¿Dónde? ¿Vos crees en la Universidad de Lima? ¿Vos crees que sale? A lo mejor inconscientemente sale de la casa porque si se sienta ahí, espera algo. Y yo lo tengo. Porque lo viví. Está esperando esa noticia. Me dijo una mujer muy humilde. Yo siempre que viene a mi pueblo lo voy a escuchar. Cabral, no lo entiendo mucho. Pero siempre lo voy a escuchar. Y le pregunté, señora, si no me entiende, ¿por qué viene cada año que yo llego? Y me dijo, porque me gusta ver un hombre libre y feliz un rato. Fue uno de los piropos, como decimos en Argentina, más bello que recibí en mi vida. En mi vida. ¿Por qué ella veía? Porque a mí también me gusta de vez en cuando ver un ser humano libre y feliz. No importa si es de izquierda o de derecha, analfabeto o Jorge Luis Borges. Pero feliz, algo que siempre le he pedido a Sábato. Inténtelo, maestro, le digo. Intente ser feliz. Inténtelo. Inténtelo. Usted es un tipo inteligente. Pero parece que la inteligencia es una traba para la felicidad. Parecería que si buscamos por un lado del intelecto solo, el intelecto es muy lindo como juego. Desde esa perspectiva, tú deberías ser muy infeliz. Claro. Sí. ¿Eres feliz? Es al revés. No, soy feliz. Es más... ¿Has derrotado a tu inteligencia? Sí, está al servicio mío. ¿La has domesticado? La felicidad es escuchar a este antes que intervenga esta. Le preguntó un periodista a mi madre, ¿qué es el dinero para usted? El dinero, dice, es un esclavo que viene detrás mío pagando lo que fue a mi la señora. No es mi jefe. Ni es tampoco el paradigma, no es el punto a seguir, el punto a buscar, no es el horizonte. ¿A quién has querido más que a tu madre? Bueno, parece una locura lo que te voy a decir. Sí, también ha dejado. Creo que es el amor más grande de mi vida. Porque te has llamado canciller de tu madre, ¿no? Sí, yo soy una especie de canciller. También ella solía decir que yo era un mal plagio de ella también. Cuando estaba enfadada por algo que me había escuchado que no le gustaba, decía, me estás plagiando mal. Y Cristian Murti me dijo, creo que tú viniste a este mundo a llornar la frase de tu madre. Sos su antólogo, me dijo. Y fue un gran honor. ¿Y tu madre aprendió a leer contigo? Conmigo. ¿Sabes por qué? Porque me vio leyendo muy emocionado la carta de un amigo mío de cuarenta y pico de años, o cincuenta, y una mujer de cuarenta y siete, cuarenta y ocho. Me escribía a San José, el querido Uruguay, diciendo, mi hermano, tengo la más grande noticia para ti. Sé que vas a llorar de felicidad. Soy padre, por fin. Me vio llorar, viendo la carta y me dice, ¿qué te emocionó tanto? ¿Qué dice tu amigo? Y le conté. Y me dijo, caramba, qué bello debe ser leer la carta de un amigo. Enséñame. Y empezamos. Cada viaje que iba, y al final le traje un diploma. Diploma, una broma, le traje un diploma que me lo hicieron en París, en francés, en la Sorbonne, y en la Universidad de Buenos Aires, también me regalaron, apoyaron mi broma, hicieron un diploma. ¿Vive tu madre? Con un doctorado. No, se fue hace doce años. Doce años. ¿Qué era el diploma? Diciendo que era un maestro ya, no que había aprendido a leer y escribir, porque siempre fue un maestro. Y terminó leyendo cualquier cosa del Gabo, hasta la nota periodística. Amaba a García Márquez desaforadamente. Leía diario Hojas de Hierba de Whitman. El Ecclesiante de Salomón, el libro de Isaías, eran sus directos. Y estaba muy fascinada con la familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela. Fascinada. Y esa era su lectura diaria. Cabral, pausa y regresamos. ¿De acuerdo a su? No, no. Todos nos enamoramos de ella. Sí, estábamos hablando de Lolita, de Nabokov, la gran novela de Vladimir Nabokov. Además la velocidad extraordinaria con la que escribía ese hombre, la tarde. Sí, el portento, ¿no? Siendo ruso, escribió esto en inglés. En inglés. En inglés más perfecto que uno pueda imaginar. Qué extraordinario. Más imaginativo, creativo, es un género auténtico. Caramba. Ahora, qué milagrosa la palabra, porque la palabra... La palabra es utópica, Sara, le dijeron en un reportaje a mi madre. Pensé bella la palabra, pero es una utopía, es un sonido. La palabra manzana no es el objeto que está nombrando, la manzana es otra cosa. Ya está por ahí, le dijo mi madre. ¿Verdí a usted? Mi marido, cuando lo conocí, me dijo tres o cuatro utópicas palabras al oído, y por esas utópicas palabras nació este señor que ahora va a cantar una mironga. Sí, pues. Lo que fue de la palabra. No, también. ¿Eh? Tópicas palabras en ese caso. Millones de seres humanos, millones de seres humanos, hemos amado a la Lolita que inventó Nabucco. Y la hemos imaginado. Caramba. Y qué decepción cuando la vimos en el cine. Sí. Porque no se parecía. No coincidía, a nadie le coincidió con su sueño, ¿no? Es como Mafalda con vos. Sí, sí. Sí, fue un gran riesgo. Tú has dicho, el ego es ese argentinito que llevamos dentro. Qué buena frase, ¿eh? Un argentino es un señor que siempre tiene un problema para cualquier solución. Sí, 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 sí. Pero qué buena frase, es ese argentinito que llevamos dentro. Además, es una frase tierna, de argentino. No, no es mía la frase, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, la has repetido en una... Seguramente, sí. He citado varias veces. Pero, ¿sabés qué? No sé de quién es eso, pero es... No, sí, ¿cómo no? No, no, hay una frase maravillosa de Oriana Falachi que dijo... El ego... ¡Ay! Es ese pequeño fascista argentino que llevamos dentro. Dijo Oriana Falachi en la época de Videla. Al otro día estaba el gobierno enfurecidísimo. Sí, un poco margueta la frase. Sí. Me gusta más la tuya, ¿no? Dices que morirás en el escenario, que jamás te retirarás. No. ¿Qué es eso? ¿Una obstinación? ¿Un capricho? No, no, porque es mi man... Es un coito. ¿Pero qué te imaginas? Un concierto es un... Es un... Es el más bello... El más bello coito espiritual que puedas tener. Es la... Es... En ese momento... Es una familia maravillosa la que te rodea y de la que sos parte. Todos somos uno. Estamos en la misma idea en el momento de un concierto. No me imagino la vida sin cantar. Casi me la puedo imaginar sin comer. Hasta sin dormir, te diría. Pero no me la imagino sin cantar. Es una manera de... Solo muerto, entonces. Sí. Solo muerto. Porque además cuando uno canta... Mirá qué frase extraordinaria de Tagore. Cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta. Más cuando el hombre canta, Dios lo ama. Mi madre decía, el pobre que anda sin copla por esta vida prestada, más que pobre es un fantasma y más que fantasma es nada. Por eso cuando muere un Gardel, los pobres son más pobres que nunca. Cuando muere José Pedro Jiménez. Cuando muere Chabuca, los peruanos son mucho más pobres. Son piezas irreemplazables. Cuando murió la Piazza en París. Todos los franceses fueron un poco más pobres. Eso es un cantor popular. A mí me afectó mucho. No con dolor, me sentí mucho más pobre cuando murió Yupanqui, porque ya... Cuando murió Borges. ¿Tú te pareces a Yupanqui? No. No, yo nunca estuve tan enojado. Tampoco jamás escribiré la copla con la precisión y la belleza y la pureza de Yupanqui, jamás. Yo tengo mejor humor. Soy más irresponsable que él. Pero quizás como Yupanqui también no eres de masas. También eres minoritario. Yo un día le dije, tengo una mala noticia, maestro, porque yo lo quería mucho. Me dijo, ¿qué mala noticia tiene este? Hace años que intento escribir una copla como Yupanqui. Le dije a él, cobrando en tercera persona. No lo logro. Y me dijo, vamos a tomar un café, tengo una idea. Y en el café me dijo, ¿sabe que estuve pensando este rato que estuve en Sinicio? Que tal vez nunca pueda escribir una copla como Yupanqui, pero yo creo que ya usted puede escribir una copla como Cabral. Parabelloso. Sí, sí. Porque yo quería ser Yupanqui. Esa fue una de las cosas que quise hacer primero en mi vida. Yo quería ser Yupanqui. Ya estaba Yupanqui. ¿Cómo superar el alazán, el payador perseguido, luna tucumana? Y de pronto descubrí mi voz. Cuando dejé que el corazón trabajara sin la anuencia de la cabeza. Entonces descubrí lo que tenía que decirlo, porque era tan fácil decirlo. Después puede ser bueno o malo, le puede gustar a la gente o no. Puede ser hacer daño o hacer bien. Pero ya estaba dicho. Había que decirlo. ¿Cuándo saber si el amor se ha acabado? No se acaba el amor, cambia de lugar. La mujer que uno pierde la gana otro. La mujer que otro perdió la gana uno. Por ejemplo, yo suelo contar que esto la gente cree que es un chiste y es en serio. Yo salí de mi pueblo dejando una novia y volví encontrando a una cuñada. Veinte años después, cuando vi en qué se había transformado aquella bella muchacha, una noche buena, mirándola le dije a mi hermano, gracias, el ladrón tiene que hacerse cargo de lo que robó. Además me sacaste un gran peso de encima. Se tuvo que hacer cargo. No muere el amor, cambia de lugar. Se llamaba Bárbara el amor para mí en 1976, 77, 78. En 1984 el amor se llamaba Silvia. En 1987, 88 el amor se llamaba Guadalupe y era mexicana. Después se llamó Francine y era de París. Y después se llamó Francesca y era romana. Y vaya a saber cómo se llama la próxima cara del amor, qué color de ojos tiene. El amor está siempre a fuerza anterior a nosotros. Nosotros no hacemos el amor. El amor nos hizo y nos va modelando. Por eso el arte siempre nos hace mejores personas. Nos somos... El amor no es obra nuestra. Nosotros somos obra del amor. Es al revés. ¿Quién es la persona que más has admirado? Muchas. Yo soy admirador nato. Si te diera... Si no te diera a elegir, si te exigiera, si te apurara y te dijera una sola persona. Sí, ya, ya, ya. Una sola persona. Sí, sí, el Lao Tse. Lao Tse. El libro más inteligente que escribió y bajo una apariencia muy simple. El libro más oscuramente luminoso, si vale la frase. Es el Tao Te Ching. Lao Tse, sin ninguna duda. Como si me dejaras en la Isla de Pascua un año solo, dos años, me llevaría no menos de tres volúmenes de Las Mil y Una Noches. Era un amor que compartíamos también con Borges. Sí, seguro. ¿Y el cantante que más has querido? Yupanqui. Yupanqui lo he querido con devoción. Lo admiro. Siempre me conmovía su sabiduría. Estéticamente, ¿qué más me hizo gozar? Sinatra. O Tony Bennett. Cantante excepcional, Bárbara Estrella. En la música folclórica, sin ninguna duda, Mercedes Sosa. Como compositores en nuestra lengua, a pesar de que ni conozco su país, ni los conozco a ellos, o sea, que acá no hablan ni de amistad, ni nada de eso, dos lujos de nuestra lengua son Silvio Rodríguez y Pablo Miranés. Hay muchos que admiro, muchísimo. Alberto es uno de los que admiro. ¿Tienes pinta de loco y fama de loco y verbo de loco, de loco profético y lúcido? ¿Has ido alguna vez algún psiquiatra? No, me lo han aconsejado mucho. Y yo a veces siento que estoy loco. Estoy felizmente loco porque no me gustan los cuerdos que me cruzan la calle. No me gustan los cuerdos que dirigen ejércitos, que se meten dentro de un uniforme. No me gusta un hombre cuerdo que dirige un banco, a como sea tiene que avanzar. No me gusta que los cuerdos de la bolsa decidan lo que comen mis hermanos en Montevideo, ni cuánto cuesta un jabón en La Habana. No me gustan los cuerdos que bombardean Bagdad. No me gustan esos cuerdos. No me gustan los cuerdos que no quieren soltar el poder cuando ya no son útiles, si es que lo fueron. No, esos cuerdos no me gustan. No me gustan los cuerdos que aman a una sola mujer para siempre, que es mentira e imposible. No, no me gustan. Prefiero los locos desobedientes como el Bautista, los locos como Moisés. Me gusta la locura, ese loco hermoso que inventó Kazansaki, Sorba. Yo amo a esa gente, me gusta la épica. Yo soy hombre de John Wayne, solo contra todos. Por eso tengo tanto respeto por Emma Goldman, por Prudon. Esos locos me gustan mucho. Evita era loca también. Evita era una loca maravillosa. Súper loca. Sí, caramba, pero fíjate qué huella. Loca divina. Loca divina. Qué maravilla, qué lujo. Un lujo. Borges es probablemente el único cuerdo maravilloso que he conocido. ¿No? El único. Si me permitís que no suene a lago, dicho de corazón. Es una de las mejores definiciones que yo escuché de Borges. ¿Sabés que sí? Es el único cuerdo querible. Como decía García Márquez, que el argentino más querido era, sin ninguna duda, Julio Cortázar. Pero Borges era eso. Era un cuerdo querible. Sí, sí. Facundo Cabral, con nosotros durante una hora. Se nos ha pasado muy rápido. Quisiéramos darle otra hora, pero así es la tiranía de la televisión. Gracias, Facundo. A ti, gracias. Infinitas gracias por esta conversación. Realmente. Fue un placer. Luminosa. Un placer grande. Ya saben, Facundo Cabral, por favor, repítenos. Sí. Viernes. La Universidad de Lima, viernes y sábado a las ocho y el domingo a las seis. Viernes, sábado a las ocho y el domingo a las seis, conciertos de Facundo Cabral. Nada menos. Pausa y volvemos. Lo vié, me dolía tanto, tanto odio. No podía vivir, no hablaba, no... Tú dijiste alguna vez, yo era un tipo lleno de rencor y solo. Sí. Y a los cuare... a los... ¿Por qué lo odiaste? Porque te abandonó... Porque se fue un día antes que yo naciera. Yo me sentí una basura, me autoestima, te imaginas cómo estaba. ¿Cuándo te enteraste de eso? Cuando yo tenía cuatro años. ¿Que se fue un día antes de que yo naciera? Le pregunté a mi madre, ¿quién es mi padre? Y me dijo, es el padre de todos, me dijo, Dios. Yo no entendí. Como a los seis le dije, mi padre, mi padre es hombre, mi padre... Que tiene un nombre, yo sé que se llamaba Rodolfo, mi padre. Muy honorable, muy... Él con alemana. Sí, treinta años con ella, una mujer maravillosa. Y en esos dos pasos que doy, recuerdo la frase de mi madre, nos damos un abrazo. Lloramos mucho, claro. Te costó. Y yo me quedé tan liviano porque era el último enemigo que me quedaba. Y vivir sin enemigos es extraordinario. Era el último enemigo y era mi padre. Cambió mi vida por completo. Qué maravilla. Cambió mi vida por completo y hoy es mi amigo. Y le dije, cuando pude hablar, le dije, porque nunca me preguntó por mi madre. Le dije, te doy las gracias por la... Y esto es una orden, dale un abrazo y las gracias porque por él estás en este mundo. Pasan unos años, yo tengo 46. Termino de cantar en un teatro, en Mar del Plata, donde se enfermó Alberto. Salgo y está mi padre. Era igual que esa foto que tenía mi madre, una foto amarillenta, pero con el pelo cano. Era igual con el pelo blanco. Muy elegante, siempre fue... Es, somos muy amigos. Tiene 96. Y esto está ahí. ¿Y qué te dice? Soy tu padre. Y me dice, soy tu padre. Y volvió todo el odio de aquella adolescencia, infancia. Pero cuando avanzo hacia él, con una alemana muy señora, hizo... Ella tenía un gran sentido de humor. Hizo lo único que podía hacer por nosotros, mi amor, irse. Bueno, seguía andando. Caminamos... Casi huyó de ti. Sí, nunca quiso que yo naciera. Pero pasaron muchos años y uno cambia. Y un día mi madre me dijo una frase espectacular. ¿Te imaginarás? Yo soy un edípico total. Me dijo, camina mucho, lo vas a encontrar. No cometas el error de juzgar a tu padre. Honrarás al padre y a la madre. Primero, ese hombre que vas a tener enfrente fue el hombre que más amó, más ama y más amará a tu madre. Segundo, el doctor Facundo Cabral está con nosotros. Conociste a tu padre a los... Cuarenta y seis años. Cuarenta y seis. Eso me pareció increíble. Hay un personaje de una novela de Vargas Llosa que conoce a su padre como él. Porque es autobiográfico en ese... A los diez años. Y ya es, digamos, una especie de revelación tardía, deslumbramiento... Yo lo odié mucho. Tú lo odiaste mucho. Lo digo sin vergüenza. Lo digo sin vergüenza porque por suerte tanto caminar y tantos golpes y algunos aciertos hacen que uno pierda la famosa culpa judio-cristiana por la que millones no viven. Lo odiaste.